Tras su paso por Guatemala, regresa al Municipal de Pérez Celedón el delantero Josué Mitchell a formar parte del equipo. Vengo a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Sabemos de la exigencia del técnico, es al 100 la institución, como ya se ha logrado un título, yo conozco esa mentalidad para obtener el segundo. El jugador afirma estar muy contento de volver al club y empezar a trabajar ya en la pretemporada. Bueno, es una alegría. Sabemos que en ese 2017 ya se han ido bastantes jugadores. Ahora quedaron muy pocos, pero sí muy contentos de iniciar una pretemporada con los que están ahora. Se ve que hay jugadores que están comprometidos con la causa. Sabemos que primero que todo Pérez es un equipo que te está peleando en los primeros lugares y también pelea por esa copa. Viene proveniente del Coban Imperial de la Liga Nacional de Guatemala y precisa que tenía opciones para seguir en ese país. Pero dice que su familia es lo primero y que ya está instalada en Pérez Celedón. Bueno, prácticamente la familia. Eso es primordial. En Guatemala fue la mejor manera. Hice lo que tenía que hacer como delantero. Me fue muy bien, pero en Guatemala tenía mucha opción en quedarme. Tenía equipos también interesados para seguir en el fútbol chapín. Pero principalmente está la familia. Bueno, mis hijos. Aquí ya estoy instalado aquí en Pérez. Sabes que en Pérez aquí también la afición siempre me ha apoyado bastante. Y espero primero en Dios aportarme granito de arena para ir ganándomelo nuevamente. Michel está contento de comenzar esta nueva etapa con los guerreros del sur. Bueno, muy feliz. Yo contento. Ya quería, bueno, prácticamente empezar el terreno de juego desde el 15 de marzo. Fue mi último partido ya, pero no era lo mismo entrenar en casa. No es lo mismo que estar en un terreno más exigente. Contento. Ahora mentalizarme en ese objetivo que es el título, ¿verdad? El delantero espera da lo mejor en el siguiente torneo.